El Espíritu Santo Los ríos oírse dejan de corceles y de aceros Son las huesas que preparan San Martín para luchar El San Lorenzo y el clarín estridente sonó Y a la voz del jefe a la carga ordenó Avanza el enemigo a paso redoblado Y al viento desplegado su rojo pabellón Y al viento desplegado su rojo pabellón Y nuestros granaderos aliados de la gloria Inscriben en la historia su página mejor Inscriben en la historia su página mejor Gabriel, soldado heroico Cubriéndose de gloria Cual precio a la victoria Su vida rinde haciéndose inmortal Y allí salvó su rojo la libertad naciente De medio continente Honor, honor al gran Cabral Cabral, soldado heroico Cabral, soldado heroico Cubriéndose de gloria Cual precio a la victoria Su vida rinde haciéndose inmortal Y allí salvó su rojo la libertad naciente De medio continente Honor, honor al gran Cabral